¿Qué tal amigos? Mucho gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Compartiendo por Fe. ¿Qué tal amigos? Las madres llevan forzosamente una vida de penuria, dolor y sufrimiento por causa de las pasiones incontrolables de hombres que llevan el nombre de esposos. Las madres llevan una existencia miserable. Esta miseria se ha multiplicado y llena el mundo. Es así como muchas mujeres luchan por salir adelante contra viento y marea. Sin embargo, este no es el caso de la señora Dora. La señora Dora es cierto que sufrió el abandono, pero ahora quiere confrontar su vida y sus luchas ayudando a los demás. ¿Cómo lo hace ella? A través de las técnicas de costura que ella ha aprendido. A través de sus conocimientos, ella quiere llevar bendición a otros. La señora Dora es un ejemplo de aquellas mujeres solas que quieren hacer algo por los demás. Por eso, tú que nos estás mirando, que tienes asegurado tu salario, bienestar familiar y comodidades, te invitamos para que pienses en aquellos que necesitan el apoyo para salir adelante. La señora Dora es una mujer que ha trabajado duro en la vida y en esta edad todavía sigue pensando cómo puede beneficiar a otras mujeres que necesitan más que ella. Eso es lo que hace también la Fundación By Grace Charity, compartir la misión con otros que quieran trabajar por los más vulnerables. Te invitamos a ver este video. Este proyecto, lo que nos regalaron, el rollo de tela, hemos trabajado y hemos apoyado a la gente, porque eso fue lo que nosotros nos apoyaron del DIF y el pastor, que comentamos, apoyar gente, nosotros. Y pues nosotros es lo que estamos haciendo y siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos hecho. Yo le comentaba al pastor que nosotros trabajamos con los padres de familia, porque nosotros no damos caro, porque sabemos la situación en que estamos viviendo. Yo soy una persona que yo siempre he dicho, y mucha gente me conoce, que yo trabajo para comer. No necesito un techo, porque bendito Dios lo tengo, ¿verdad? Aquí el local, como lo veo, humilde, ¿verdad? Pero es mío. Entonces, pues no pago renta. Pago luz, agua, ¿verdad? Pero no pago renta, porque el local es mío. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Nada más que apoyar a la madre de familia, ¿verdad? Porque, pues sí, porque es la que lleva todo, mija, en sí de que, pues el hombre da, la mujer tiene que estirar a ver cómo viene, ¿verdad? Señor, ¿y cómo le ayudaron a usted? ¿En qué fue lo que le dieron? ¿En qué le ayudaron? A nosotros, a mí me apoyaron con un rollo de felpa, como le nombramos nosotros, ¿verdad? Y su complemento, que nos dieron elástico y... Lo que tenemos nosotros es que no desperdiciamos un pedacito de felpa, ¿sí? Para poder irle alargando a hacer unos cuatro o cinco más, ¿sí? ¿Y cómo su familia se beneficia con este proyecto que llegó a usted? Mi familia... Mi familia no se beneficia. ¿Pero los otros sí los benefician? ¿A la gente que está ayudando? Oh, a la gente sí, la gente sí. ¿Cómo beneficia usted a la gente? Aquí, aquí en Montemorelos, o sea, todas las modistas que habíamos, ¿verdad? Este, tenemos, o pequeñas maquiladoras que hay aquí, ¿verdad? Tenemos, pues casi todas tienen un precio muy alto. El PAMS de la secundaria normalmente vale de 600 a 800 pesos. Nosotros estamos dando el PAMS aquí, 220, según cómo venga la persona. ¿Sí? Y eso es apoyar a la gente, porque estamos dándolos a un precio que ni es la mitad, a cómo se dan. ¿Sí? Los PAMS chiquitos de los kinder están en 380, 420, ¿verdad? Nosotros los estamos dando en 230, lo que es completo el juego de PAMS, ¿verdad? Chaquetín y... ¿Y su pantalón? Brazo... ¿Para qué lo quieres? Es que en la escuela les encargar, no hay nada, no hay nada. Pero sí, pero un cuadro grande, chiquito, chiquito... ¿Cuántas veces que por ahí tengo? Sí, ahorita, sí, pero se desocupe... ¿Por qué usted piensa, señor, que es importante ayudar a los otros? Porque ahorita, afortunadamente o desgraciadamente, como tú quieras decir, las que estiramos somos las mujeres. Y son las que el hombre cumple, o sea, ahí está lo que te tocó esta semana, ¿verdad? Pues sí, pero el niño pide, la escuela pide, el maestro pide, ¿verdad? Y de dónde la mamá va a sacar. ¿Sí? Entonces, siempre hemos trabajado nosotros así, ¿verdad? Ahorita cuando nos hablaron del DIV y el pastor nos hicieron homoal, es que con esa condición nos dijeron a nosotros, vamos a ayudarte para que tú ayudes más adelante. Uy, yo lo he vendido y se ata a la gente, pero se fue. Miren, estas son nuestras máquinas. ¿Verdad? Aquí es un humilde taller, pero un taller que cose. O sea que si pudiéramos decir en unas pocas palabras, ¿para qué le sirvió este primer rollo a usted? ¿Qué diría? A lo mejor el rollo a mí me sirvió para ayudar gente. Esa es mi satisfacción. Gente que en verdad necesita. Y se lo regalamos, ¿sabes? Porque mi anhelo siempre ha sido poner un taller de costura, pero para puras personas ya de 50 a 70 años. Eso es lo que nosotros siempre hemos anhelado, ¿verdad? Pero, pues bendito Dios. A mí cuando me trajo el pastor ese rollo, pues fue una bendición bien grande, ¿verdad? Y yo le comenté a él. Pues vienen las señoras, oye, porque todo se sabe. Oye, ¿qué es eso? Ah, sí. Está tan puro. Muy bien. Te beneficias tú, porque si me queda de lechura, 40 o 50 pesos, es mucho. ¿Qué les pareció la historia de la señora Dora? Una mujer que quiere hacer algo por los demás. Que tiene tal vez algo suficiente para vivir, pero piensa en las necesidades de los demás. Y como ella, muchas mujeres, que tal vez no tienen una necesidad extrema, pero quieren compartir el espíritu de dar a otros una ayuda para aliviar sus cargas, para mejorar sus condiciones de vida. Permítanme compartir con ustedes una hermosa cita que nos habla acerca del significado de la verdadera caridad. La verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. La verdadera beneficencia es algo más que mera limosna. Entraña también verdadero interés por el bienestar de los demás. Debemos tratar de comprender las necesidades de los pobres y angustiados y darles la asistencia que mejor los beneficiará. Prestar atención, tiempo y esfuerzos personales cuesta mucho más que dar dinero, pero es verdadera caridad. La verdadera caridad. La verdadera caridad. Gracias.